Centros comerciales, asociaciones comerciales de Brasil, vienen de Pelotas, de Yaguarón, de Valle, de Libramento, con lo cual creemos que va a ser una jornada muy linda para poder intercambiar entre todos, bueno, las distintas realidades que tenemos en distintas partes del país y en este caso también del otro lado de la frontera. ¿Todos los departamentos han confirmado asistencia? Sí, realmente la asistencia ha sido mayor de la que preveíamos en un principio, por suerte vamos a tener presencia de todos los departamentos y en algunos departamentos donde hay ciudades grandes también va a haber de un departamento más de una delegación, pero están previstas casi 40 delegaciones. Pero también la oportunidad es propicia para que haya algunos conferencistas de pesos que van a engalanar esta jornada, que son los que van a dar el contenido más fuerte. A la hora 10 está prevista la charla, el desafío de los empresarios en el actual contexto laboral, lo que estará a cargo del doctor Juan Mailos, gerente jurídico de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay. 10.30, el tema será perspectivas, tendencia y aplicación del comercio electrónico en Uruguay, la charla que estará a cargo del ingeniero Mauricio Montado de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información. A las 11 la charla del doctor Ernesto Talvi, director académico del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, quien disertará sobre qué desafíos se habrá de enfrentar el próximo gobierno. A las 11.45 se procederá a la lectura de la declaración empresarial del encuentro, mientras que a las 12.30 será el acto protocolar por los 75 años de la institución que nuclea a los comerciantes del departamento. El doctor Talvi brinda en el Uruguay unas pocas conferencias al año, tengo entendido que son no más de tres conferencias, nosotros tuvimos la suerte de que una de ellas sea mañana con motivo de los 75 años del Centro Comercial. Hay bastante participación, tenemos participación en diferentes ámbitos de la sociedad, estamos trabajando en conjunto con otras instituciones y con diferentes estamentos sociales, trabajamos juntos con las escuelas, trabajamos juntos con el Centro MEC, con la Intendencia, con INEFOB, con DINAPIME, o sea, estamos en un profundo trabajo que nos hace trabajar en redes por temas sociales, además de los propios temas que nos implican a nosotros los comerciantes. Gracias. 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 Gracias.